Windows nos permite crear un disco especial con el que podemos hacer diversas cosas antes de iniciar el sistema operativo. A este disco se le conoce normalmente como disco de recuperación y tiene varias opciones con las que podemos reparar nuestro Windows en caso de que tengamos problemas y es muy sencillo crearlo vamos a entrar al menú inicio y vamos a teclear en esta zona la palabra reparación al hacerlo va a aparecer una opción que dice crear un disco de reparación de sistema hacemos clic sobre ella y aparece esta pequeña ventana que dice se puede usar un disco de reparación del sistema para arrancar el equipo también contiene herramientas de recuperación del sistema de Windows que puede ayudarle a recuperar Windows de un error grave o restaurar el equipo a partir de una imagen del sistema como puedes ver este disco va a contener varias opciones que nos pueden ser de gran utilidad lo único que falta es seleccionar la unidad donde vamos a grabar dicho disco que puede ser cd o dvd y presionamos la opción crear disco lógicamente debemos tener un disco en blanco para que lo grave una vez que está grabado podemos iniciarlo desde el propio Windows o bien usarlo como un disco de arranque para esto debemos configurar el BIOS de nuestra computadora para que se inicie el disco antes que el sistema operativo de esta forma podemos acceder a todas las opciones que tiene este disco incluyendo lo que se conoce como símbolo de sistema conocido antes como ms2 desde donde podemos hacer diversas cosas como copiar o mover carpetas y archivos formatear unidades de disco etcétera es algo muy simple únicamente seleccionamos esta opción de crear un disco de reparación del sistema insertamos un disco en blanco nuestro grabador y presionamos la opción crear disco